Estamos muy contentos con esta entrega de 14 tablets por parte del Centro de Estudiantes de Adultos Mayores de nuestro programa. Ha sido una iniciativa que venimos trabajando desde el año pasado, cuando nosotros comenzamos nuestra gestión. El grupo del Centro de Estudiantes se acercaron a consultarnos qué necesidades teníamos en nuestro programa. Y bueno, una de ellas tenía que ver con la tecnología. Teníamos máquinas muy obsoletas para la enseñanza y aprendizaje de diversos talleres. Es por eso que hoy en día estamos funcionando con algunos talleres acá en el campus para poder brindar un mejor servicio. Viendo esta necesidad, nos pusimos en marcha desde el año pasado, trabajando, buscando presupuestos. Bueno, viendo qué era lo mejor que podíamos aportar. Así que ha sido todo un trabajo por parte de las mismas personas mayores. Eso lo queremos destacar que para nosotros es muy valioso a partir de la autogestión de una cuota que ellos cobran, como una cooperativa, digamos, donde todos los estudiantes del PEAM colaboran y tienen distintos beneficios. Dentro de algunas cuestiones más bien sociales, de viajes, de fiestas que ellos acceden. Y bueno, también esta cuota que ellos van recaudando va siempre, digamos, vuelve al programa a partir de distintos elementos y cuestiones que vamos necesitando, como en otros momentos han sido aires acondicionados, rejas. Siempre son aportes muy valiosos, incluso cuestiones económicas muy valiosas para nosotros. Así que estamos muy, muy contentos por eso. Entonces, estos dispositivos van a ser utilizados en los distintos talleres del PEAM. Exactamente. La idea principal es pensar en talleres de tecnología, pero todos los talleres los pueden utilizar, que creemos que eso es muy importante, sobre todo en esta nueva era del uso de los celulares. A veces a muchas personas mayores les cuesta observar en un celular, ¿sí? Y la tablet es una manera de acceder a las nuevas tecnologías de una manera más accesible para ellos. Bueno, profesora, ya ha pasado un tiempo, un mes casi, del inicio de las actividades del PEAM. ¿Cómo marchan los distintos talleres? ¿Cuál es la evaluación parcial que realiza? Bien, con eso también estamos muy contentos con respecto a la incorporación de nuevas personas al programa. Incluso los mismos estudiantes son comentarios que recibimos en lo cotidiano, de estar contentos de la apertura que tiene el programa a la sociedad, como hacía un tiempo que se venía reclamando, con nuevas propuestas. Todos los talleres, incluso algunos se han visto desbordados de inscriptos, así que es un balance muy positivo. Hay algunos talleres que empezaron siendo muy nuevitos ahora en este último tiempo y ya también se están consolidando, así que creemos que podemos seguir avanzando con nuevas propuestas y la gente se sigue sumando. Gracias. 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 Gracias.